Gracias, Presidenta. Le quisiera preguntar, yo no soy miembro de esta comisión, pero sí he formado parte de la Comisión Bicameral de Seguimiento Público del Ministerio Público Fiscal, salvo el año pasado, en años anteriores, de manera tal que he seguido en representación del Senado, porque el Senado integra esa vista ameral, todo lo que ha sido la situación que llevó finalmente a decidir que Gil Scarborough renunciara a su cargo en la Procuración General de la Nación. Por supuesto que en la comisión hemos tratado, los miembros aún del Frente de Todos, con muchísimo respeto la situación, justamente para no involucrar a nuestro costado político en la decisión de la renuncia de Gil Scarborough. Recibimos múltiples informaciones en relación al tema del inmueble y otras cuestiones que no vienen al caso, pero sí decirle que el motivo por el cual nosotros estamos insistiendo y preguntando por qué usted realiza estas denuncias de manera tardía y no lo hace porque usted proviene de la justicia y sabe perfectamente que ante el posible conocimiento de un hecho ilícito, es nuestro deber como ciudadano y más aún de hombre de derecho de, en forma inmediata, presentarse ante la justicia y manifestarlo. Si no son meras declaraciones políticas en programas que tienen un sesgo importante político, que los hay de ambos lados, yo coincido, pero si uno hace una declaración de neto corte político, dando absoluta certeza que se produjo un delito, creo que nosotros tenemos la obligación de recurrir a la justicia y usted no lo hizo en ese tiempo. No sé qué, usted está explicando de manera bastante detallada la motivación, pero una de las motivaciones por las cuales los ciudadanos no van a la justicia por sus dichos es porque son dichos políticos. Y eso demuestra que no hay imparcialidad en las decisiones o en las opiniones que uno realice en público, sobre todo en un medio público. Igualmente, esos dichos, usted sabe y lo acaba de confirmar, que por motivación de esos dichos, usted ha sido testigo, tomado como testigo en la causa, en el planteo de recusación a Gils Carbó, le dio pie para hacer eso dentro de esa causa. Porque si bien es cierto, no lo denunció en la justicia, sí esos dichos le dieron a usted la posibilidad de la recusación de Gils Carbó. Es decir, tuvieron una implicancia judicial muy importante en la causa de Gils Carbó, donde usted claramente ha dicho recién que le quiso dar una mano. Y usted sabe que eso es ser imparcial. No, es ser absolutamente parcial en relación a un hecho que tiene una importante connotación política. Por ese motivo es que nosotros, desde el bloque del Frente Pro, y me voy a tomar el atrevimiento de pensar de hablar por el interbloque opositor, consideramos que usted es absolutamente parcial por dos motivos. Y la pregunta se la voy a hacer de manera concreta. El primero, por no denunciar como hombre de derecho ante el conocimiento de un hecho ilícito, probable el hecho ilícito, y sí hacerlo de manera política y de manera política en este programa, cuyo audio solicito a la presidencia de esta comisión, si es posible, incorporarlo al legajo suyo. Y en segundo lugar, decirle que usted, con esa declaración, logró un avance que beneficia a Gils Carbó, que es que su recusación fuera motivo dentro del expediente. Claramente usted dice en esta entrevista que habla de persecución a Gils Carbó, con lo cual usted está acusando al bloque opositor o a la oposición política de perseguir a Gils Carbó. Esa es una manifestación de estricto corte político, motivo por el cual nuestro bloque considera que usted no es una persona imparcial. Un juez y un camarista, sobre todo, tiene que ser una persona imparcial. Si usted nos explica por qué ha tomado estas decisiones de neto corte político y por qué tenemos que creerle su imparcialidad, es el motivo por el cual le estoy cediendo el uso de la palabra. Perfecto, senadora. Bueno, ante todo... Doctor, la que da la palabra, senadora, es la presidencia. Así que ahora... Mil disculpas, mil disculpas. Es para ordenar el debate, nada más. Doctor, tiene el uso de la palabra. Perfecto. Bueno, ante todo, yo agradezco enormemente que planteen el tema, porque plantear el tema es lo que permite aclarecer y esclarecer las circunstancias. Primero, yo lo que planteé, quiero darle una mano a la Procuradora General de la Nación, que no era un cargo político, claro, era un cargo institucional, es un cargo de la Constitución Nacional referida a la cabeza, a la titularidad del Ministerio Público Fiscal, un cargo institucional como lo es también el de los ministros y las ministras de la Corte Suprema General de la Nación. Yo le planteo que hacía, que cuando le conté, estaba leyendo una nota de Infobae, es relacionada a otra cuestión, y que si ven un poco la función mía y leyeran incluso varios de los dictámenes míos e incluso denuncias mías desde los oficios, van a ver que yo siempre le di mucha importancia y se la sigo dando a la verdad de jurídica objetiva, esclarecer los hechos. Entonces, lo que yo sentía era que iba a pasar a juicio oral una persona y yo tenía una circunstancia que podía esclarecer un poco la verdad jurídica objetiva, la materialidad de los hechos, que era aportar un elemento para que el Poder Judicial diga, no, mira, acá la Procuradora General de la Nación fue víctima de determinadas circunstancias, ahora, otro tema, cuando planteo el tema de la persecución, que no es un hecho político, bajo ningún punto de vista, lo planteo desde el punto de vista judicial, porque esa era la cabeza titular del Ministerio Público Fiscal, y entre otros elementos, como hechos jurídicos, también, que es lo que veo, es que los medios, porque ¿cómo era el tema? Los medios eran los que más. Había una persecución que veía, mediática, tremenda, hacia la Procuradora General de la Nación. Obviamente, de esos tendrán que hacerse cargo algún medio. Pero también veíamos, veíamos, de algún sector de ese momento del Gobierno Nacional, que no era precisamente el doctor Garabano, aclaro, yo no lo he visto en absoluto nunca, y aclaro que, porque si me hablaban, si me reuní yo, no me reuní con el doctor Garabano durante todo el tiempo que fue ministro, no lo veía claro, pero el doctor Garabano no veía que él haya, en algún momento, ejercido algún acto de persecución contra la Procuradora General de la Nación. Pero sí veía que había algo que venía del Gobierno Nacional y preocupación, porque de hecho hubo declaraciones públicas del presidente de aquel momento pidiendo a la Procuradora que renuncie. Y de antes de asumir y después de asumir. Y hubo alguna otra funcionaria que también planteó la renuncia de la Procuradora. Y eso no es una declaración política, en absoluto. Y el hecho por el cual yo no lo denuncié yo, fue porque eso no fue el destinatario de ninguna expresión del doctor Fabián Rodríguez Simón. Y es ella la que tenía que haberlo denunciado. ¿Por qué? Porque teníamos que ver si ella lo consideraba o no como un acto de presión para conseguir su renuncia. Y bueno, esa fue la circunstancia. No es que no lo quise denunciar para protegerlo a Rodríguez Simón. No lo denuncié en ese marco. Una sola repregunta, si puedo. Mínima, 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 presidenta. Pero usted acaba de decir que lo hizo porque le interesó beneficiar a Gils Carbó con sus declaraciones. Que quise aportar más elementos para la justicia. Punto. Que creo que era contar esa reunión. Que esclarecía para que el Poder Judicial tenga un elemento más. Es decir, cuando un juez resuelve, el juez resuelve de acuerdo a los hechos que están en las constancias del expediente. El juez resuelve de manera más actualizada. Y si no tienes pruebas, bueno, habrá que ver qué pruebas están pedidas que se pueden ofrecer y sustanciar. Y el juez resuelve en relación a las pruebas. Ahora, yo sentí que tenía un elemento más que podía ayudar para que el Poder Judicial tenga mayores elementos de convicción para llegar a la solución más justa. Que no es lo mismo que decir, ay, quiero ayudar a fulano de tal. No es lo mismo. Gracias, doctor. ¿Algún otro?